¡Suscríbete al canal! Y en tres meses terminó con todos los guapos. Sí, pero ahora en el barrio está el guapo Matarito. Ese sí que es guapo. ¿Eh? ¿Y ahora los muchachos? Ahí viene el guapo Pepe Malibase. ¡Vale, vale! El día que yo nací lloraron los andaniones y el llanto que me mojó me encogió los pantalones. ¡Vale! ¡Silencio! Llegó el guapo Pepe Malibase, N.M. ¿Y qué quiere decir N.M.? Nada más. Mire que en el barrio hay un guapo, pero muy guapo. Y si él lo encuentra, lo mata. Si se refiere al guapo Matarito, ya me encontré con él. ¿Se encontró con el guapo Matarito? Cuando oles un distinto, saques el sombrero. Y no seas chiquirín. Cara de salamín. Nariz de quinchulín. Así que a un lado. ¡Silencio! No quiere escuchar ni el vuelo de una mosca. En nombre mío y de la mosca, muchas gracias. Vale, gracias. Así que estés guapo. Soy de familia de guapos. A mí me dicen viruela. ¿Viruela? ¿Y por qué? Al que no lo mato, lo dejo marcado. Ah, me gustan los guapos. El hombre que se quiera casar conmigo va a tener que matar a todos los demás guapos. ¿Y usted? ¿Yo? Yo me voy a casar con un guapo solamente. ¿No va a poder? ¿Por qué? No, yo. Él no vive para matar a todos los guapos. Dame una caña. Sí. Pero tiene que ser rápido. Sí, malevaje. Que me pongo violencia. ¿Qué hace? A mí me gusta la caña quemada. Malevaje. Sí. Tenga cuidado. En cuanto se entere que está acá, va a venir a desafiarlo el guapo Chacleta. Es clave con el cuchillo y le quiero para el tajo. No me asusten los sueños que tengo. El único que me hizo un tajo fue Filiberto. ¿Era guapo? No, cirujano. Me operó de la pequejita. Y no te metas. Chiquitito. Cara de huevo frito. Me tenés cansadito. Y llegó el guapo Chacleta. ¿Qué? 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 Se llama Chacleta y le suenan los zapatos. Yo soy muy guapo. Y muy feo. Cuando el chino López estaba con sus amigos, de tres puñaladas mandé a tres al hospital. Eso no es nada. Cuando el negro Fune estaba con sus amigos de una sola puñalada, mandé a veinte para el cementerio. ¿A veinte? Sí. Al negro Fune y a diecinueve que fueron al entierro. Bueno, basta. Yo soy el más guapo. Y el más renombrado de esta población. ¿Así que sos la marota argentina? ¿Qué? Ahora vas a ver, te voy a llevar un granado. No, 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 no. Usted es noble. Pudo haber matado a Sancleita y no lo hizo. Yo cuando puedo salvarme la vida, lo hago. Hace poco estaba yo en un departamento en un quinto piso. De pronto me pedí con un tipo, le di un cachetazo, se cayó por el balcón. Entonces salí corriendo por la escalera hasta el segundo piso. Me asomé al balcón y puse la mano así para barajarlo. Pero ya había pasado. Se ve que usted además de guapo es fuerte. Es una fuerza bárbara. ¿Usted oyó hablar de los derechos, primados? Sí. Los enderecé yo. Soy de familia de guapos. ¿Quién es el guapo del barrio? ¡Malevaje! ¿Más suave? ¡Malevaje! Está mejor. ¡Malevaje! Usted es el hombre que ando buscando. Cásate conmigo que soy divertido y me gusta el baile. No, cásate conmigo que yo sé cocinar. Y para un hombre lo principal es la comida. Me convenciste. Te casás conmigo. No, me caso con ella y a vos te llevo de cocinero. ¡Tú! ¡Oiga! ¡Cuidado! ¡Fuera esa mujer! Yo soy el guapo carnicero. Mucho gusto. Soy el sapo cancionero. ¿Qué sapo cancionero? A mí me llaman el carnicero. Bueno, guarda el cuchillo que la luna está prohibida de pachar carne. ¡Yo te voy a dar a vos! ¿Para dar? ¿Para hacer? ¡Ah, sí! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Para dar! ¡Oh! ¡Pobre hijo! ¡Vení, vení, arremate! ¡Ahora, vení que te llevan de tierra a cabeza! ¡Ahora, vení! ¡Ahora a la casa! ¡Ahora, vení! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, vení! ¡Ahora, vení! ¡Ahora, vení! ¡Ahora, vení! ¡Ahora! ¡Soy el guapo del barrio! ¡A ver! ¿Quién es el guapo del barrio? ¡Mole, váce! ¡En tono fúnebre! ¡Mole, váce! ¡Mole, váce! ¡Mole, váce! ¡Está mejor! ¡Mole, váce! ¡Soy el guapo del barrio! ¡De familia, de guapo! ¡Yo, de familia, de guapo! ¡Muy bien! ¡Me dijeron que usted es un buen bailarín! Bailarín y compositor Cuando tenía ocho años de edad Tomé arte y parte en aquel tango Que decía siempre Llevo bizcochitos Pa' tomar con matecito ¿Usted es uno de los autores? No, yo era uno de los que llevaba mate Como era chiquito Me hacía llevar mate Y no te metas Pero mira la cara de galleta Nariz de fugacheta La verdad que me ponía nervioso Soy el guapo del barrio Usted bailando debe ser una pluma Ah ¿Y yo? Un plomo ¡Pale, váce! Pasá un rayo Cuidado con este que es muy guapo ¿Es guapo este? Sí, y muy rápido Me dicen el rayo Fíjese ¿Me vio cuando saqué el cuchillo? No, no lo vi Pero a eso a mí no me asombra Porque soy muy rápido Para sacar el cuchillo también Fíjese ¿Y el cuchillo? Ya lo guardé Vas a morir Como que soy el rayo Mirá Al rayo le aplasté un callo Te voy a negociar ¿Sabes? Para que aprenda ¿Quién es el guapo del barrio? ¡Maribaje! En tono flórico ¡Maribaje! 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 ¡Suficiente! ¡Maribaje! Afuera hay un guapo Que te he buscado ¿A mí? ¿A mí? Que soy de familia de guapo Porque yo soy de familia de guapo ¡Decirle que pase! ¿Qué pasa? ¿Cómo que pase? Respetame Te voy a romper el alma ¿A mí? ¡A vos! No dijo que usted era de una familia de guapos Y no le mentí Ese es mi papá Todavía me pega ¡Pue un instrumento de guapo! Te voy a romper el alma ¡Pues he compro! ¡Por sanctions!